Hermosuras, ya me recordaron en los comentarios que era lo que yo tenía pendiente aquí en el Valle de los Sueños. Es la casa de Vanellope, no la hemos puesto. ¡Uy, muñequitos! ¿Qué están haciendo aquí? Pero no se pueden recoger. ¡Oh, entonces simplemente andan por ahí! ¡Qué divertido! No sabía yo que se iban a mover por todo el valle. Bueno, androlovers, entonces vámonos a la aldea, por decir así, donde están todas las casitas. Porque aquí habíamos quedado que iba a ser puro comercio, pura zona comercial. ¡Uy, pero se me está llenando de espinas! Tenía tiempo que no nacían espinas aquí en esta zona. Y bueno, aunque estoy muy molesta con la tienda de Don Rico Macpato, vamos a pasar a ver si hay algo nuevo. ¡Emergencia! Les hace falta actualizar esta tienda porque siempre me sale lo mismo. Todo esto ya lo tenemos. Antes ponían aunque fueran unas dos, tres cosas nuevas, pero ahora ya solo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ya tenemos todo esto. Y bueno, metas, metas, metas. Llegar a nivel 10 en la amistad con el Hada Madrina. Ponerle la casita a Vanellope, pero uy, ya aquí se llenó. Pero aquí en este tramito no va a caber. Lástima porque me gusta mucho como se ven aquí las casitas de Goofy, Nini y Miki. Y me hubiera gustado poner a Vanellope ahí cerca, pero no, no se va a poder. Aquí en la casa de encanto tampoco, uy, se nos está llenando bastante aquí el valle. ¡Ah, sí, sí, sí! Ya me acordé. Y habíamos hecho un espacio aquí a la casita de Vanellope. ¡Uh, hola Wally! ¿Qué me tienes que decir? ¡Uh, me digo, hay un extinguidor de fuego! Pero yo lo que necesito es el lente que me había encargado el Hada Madrina que le pidiera a Wally. Ok, ahí está. Ok, aquí vamos a poner la casita de Vanellope. Me gusta porque queda junto a la de Wally. Y a Vanellope le gusta mucho la tecnología. Bueno, yo no sé, sería más bien como el opuesto de Wally. Porque, bueno, a Wally sí le gusta la tecnología y todo eso porque es un robot. Pero como que le gusta el reciclaje y esas cositas importantes para el medio ambiente. Bueno, hermosuras, les cuento que no encuentro aquí la casa de Vanellope. ¡Ah, es que no la he desbloqueado! Yo tenía idea que ya la habíamos desbloqueado. Algo, algo anda mal aquí, hermosuras. Oh, es que tenía un glitch y se lo tenemos que quitar. Entonces dice que tenemos que participar aquí en el challenge. Ok, juguetón y familiar. Me voy a ir aquí a mi casa a decorar en ese desafío o reto que me pusieron ahí de Vanellope. Ok, vámonos al 9. El 9 está vacío. A ver, a ver, a ver. Familiar y juguetón. Ok, eso va a estar divertido. ¡Ah, este papel es para Monsters Inc! No, 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 mejor ese lo guardamos para decorar ahí la casa porque también estamos trabajando en decorar la casa de Monsters Inc. Este está divertido. Se me hace que a Vanellope le gustaría este papel, pero el asunto es que ya lo habíamos usado para la cocina de Inid. Bueno, la cocina de Inid es de vainilla. Esta de Vanellope va a ser de chocolate. Ah, no, es de caramelo la de Inid. Y esta de Vanellope va a ser de chocolate, chocolate. Y el piso de chocolate también, ¿no? Demasiado hermosura. ¡Ay, yo creo que este la puse de caramelo! No, no sé, bueno, vamos a ver. Ok, ese me gusta. Ok, perfecto, perfecto, vamos bien, vamos bien. Ok, familiar y divertido. ¡Uh, pero no veo aquí donde diga familiar y divertido! ¡Ah, ok, ok! Estaban aquí. Juguetón y familiar. Voy a poner cinco de juguetón. Vamos a poner esta sillita. ¡Oh, sí, sí! Voy a hacer aquí como una salita. ¡Uh, esta sillita de dona es juguetona! Esta luz también se ve divertida. Ok, ya tenemos los cinco de juguetones. Vamos a poner ahora los cinco familiares. ¡Uh, me encantan los relojes del abuelo! ¡Ah, necesitamos ventana también! Pero esa la voy a poner de este lado mejor. Y mejor ponemos una más juguetona, así con pintura, porque quiere decir que han estado pintando aquí en este cuartito. ¡Uy, yo quería poner esto porque es de muy, muy de Wreck-It Ralph! Ok, cambio de planes, hermosuras. Y ponemos la hamburguesería. Yo creo que es como una hamburguesería o una heladería, algo así, ¿no? Yo creo que más bien una hamburguesería. Pero yo creo que todavía no tenemos las cinco cosas. Me faltan dos más. Y tengo el accesorio perfecto. ¡La silla de gaming de Vanellope! Aunque debería ponerle como una mesita también para gaming. Y esta decoración de luces también va muy bien aquí con Vanellope. Ok, súper, súper. Ahora sí, mi camarita, ¿dónde está? Vamos a tomar fotos. No, casi no se aprecia. Ok, vamos a ver más de lejos. No, pero quedé con los ojos cerrados. Ok, va la foto. Ok, yo creo que es la de la que tenemos que poner. ¡Ay, me falta uno todavía! Uy, ¿qué le ponemos? Porque ya no nos cabe mucho. Le voy a poner esta lamparita. ¡Va la foto! Quedó. Así se va, hermosuras. No importa. Ok, súper, súper. Dice que me dieron 50 pixel dust. ¿Qué será eso? No sé, pero vamos a buscar a Vanellope. A ver, a ver si ya se le corrigió su glitch. Porque no estoy segura si eso era lo que había que hacer. Ok, de una vez vamos a votar. Voy a votar. Uy, está difícil. Los dos están muy bonitos. Pero voy a votar aquí porque es de Vanellope. Aquí me gusta el castillo que tenemos que comprarnos. Ok, y Vanellope se había quedado aquí en el castillo. Tenemos que ir a hablar con Vanellope. ¿Dónde estás, Vanellope? Yo me acuerdo que estaba aquí hasta arriba. ¡Oh, sí! Ahí está, ahí está. ¡Yay! ¡Andre! He andado por montones de valles de los sueños. Y este es el que me gusta. Aquí me quiero quedar. ¡Oh, perfecto, Vanellope! Entonces voy a ir a ponerte tu casita. Hermosuras, yo creo que ahora sí ya vamos a poder poner la casa de Vanellope. ¡Uh! Por ahí anda la olvidada. Decidió venir hoy a la pradera. Súper, súper, súper. Todo está trabajando de mil maravillas aquí en el Valle de los Sueños, hermosuras. Estoy contenta. Ahora sí, ahí está la casita de Vanellope. ¡Ah! Vamos a tener que hacer un trato con Don Rico Macpató, que es el agente de bienes raíces aquí en el Valle de los Sueños. Ok, perfecto. Ahí viene, ahí viene, ahí viene la casita de Vanellope. ¡Uy! ¡Qué divertida! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Bienvenida, Vanellope! ¡Yay! ¡Vanellope! 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 ¡Woohoo! ¡Llegó, Vanellope! ¡Ay! ¡Está súper linda! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! Ok, súper. Bienvenida al Valle de los Sueños, Vanellope. ¡Woohoo! ¡André! ¡Estoy súper contenta de estar aquí! ¡Ja, ja! ¡Y ya tengo el glitch bajo control! ¡Súper, súper, súper, súper! Bueno, hermosuras, entonces vámonos aquí a conocer la casita de Vanellope. A ver qué tal está por dentro. ¡Ah! Tenemos que hacerle también su caminito. ¡Wow! ¡Qué linda casita con gomitas, paletas, helados, cono! ¡Uy! ¡Súper, súper, súper! ¡Me recuerda mucho Hansel y Gretel! ¡Uh! ¡Don Rico Macpato! ¡Qué gusto verlo hoy por aquí! ¡Nunca deja su tienda, Don Rico Macpato! ¡Eso es algo extraño! ¡Uh! ¡Súper! ¡Ah! ¡Se parece a la que le hice yo! Bueno, no, no mucho, pero más o menos. Yo sabía que le gustaban las paredes así de pastel de chocolate. ¡Y su camita! ¡Uh! ¡Hermosuras! Se parece bastante al cuartito que le hicimos ahí en mi casa. ¡Ah! Esta es la mesita para gaming que tiene. Yo creo que estas máquinas todavía no nos han salido. Tampoco esa mesita. ¡Ay! También las sillitas de dona. ¡Wow! ¡Hermosuras! ¡Uy! Estas alfombras también las quiero. Hay bastantes piezas de mueblería que podría vender Don Rico Macpato. Pero yo no sé por qué no me salen. No, no, no me quieren salir nuevas piezas. Sí, pero como que se ve muy vacía. Como que necesita una cerca o algo. Vamos a probar esta blanca. Porque como que necesita aquí un poquito más de privacidad. Por aquí tal vez podríamos poner unos arbolitos. Ah, no, pero me cierran la pasada aquí. Eso no es muy conveniente. Además de que se ven un poco atravesados. A ver, vamos a hacer algunos cambios. A ver, a ver, a ver. Ok, mucho mejor, mucho mejor. Ok, bueno hermosuras. Es que ya estamos cortos de espacio aquí en el Valle de los Sueños. Por eso ya se está empezando a ver así como muy pegado todo. Pero no importa. Me encanta cuando llegan nuevos aldeanos aquí al pueblo. Y ni se diga con que estoy súper ilusionada con la bella y la bestia. Que ya, ya casi llegan. De solo imaginarme cómo va a estar esa dimensión. Donde los vayamos a desbloquear. Se me hace que va a ser una majestuosidad grande. Una belleza astronómica. Ya, ya lo quiero ver. Bien, entonces ya que completamos esa meta. Vamos a ir a trabajar en nuestra próxima meta. Que es subir la amistad de el Hada Madrina a nivel 10. Por cierto, hablando de amistades. También tenemos que subir la amistad de Vanellope ahora. Ok, necesitamos vidrios. ¿Qué más? ¿Qué más? Cristales. Uy, tengo que ir a vender todas estas calabazas también. Hola, André. ¿Cómo no soy? Época de calabazas, ¿ah? Así es, Goofy. Te traigo toda mi cosecha aquí para vender. Uh, como siempre. Un placer hacer negocio contigo, André. Ah, gracias, Goofy. Ok, perfecto. Ya, entonces vámonos a buscar aquí a la Hada Madrina. Uh, veo varias memorias. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¡Yay, Monsters Inc! Otra memoria por aquí. Ah, por cierto, tenemos que decorar el barco de Eric. Uh, Moana, ya casi la terminamos. Tenemos que decorar el barco de Eric. Uy, yo creo que no nos va a dar tiempo. Tenemos mucho, mucho que hacer. Ay, que salió por aquí. Andrew Lovers. Ya llevamos dos cosas que me encuentro que no estaban aquí. El oso dorado que me encontré ahí por la casa de Goofy. Y ahora, esto que está aquí, ¿qué será? No puedo interactuar y no tengo ninguna información. ¿Serán preparativos para la bella y la bestia? No sé, no sé. Andrew Lovers, si ustedes saben, cuéntenme en los comentarios. Porque de verdad, de verdad que no sé qué será eso misterioso que está apareciendo por ahí. Bueno, el mapa me dijo que aquí estaba el Hada Madrina, pero yo no la veo por ningún lado. Hada Madrina, tengo todo lo que me pediste. Diamantes, vidrio, piedras rosadas, cristales y lente. Espléndido, André. Y ahora, para que trabaje, tienes que decirlo conmigo. Bibbidi-bobbidi-boo. Ah, exacto. Aquí está, tu cámara mágica. Con eso podrás arreglar mis encantos. Oh, Madrina, ¿y son muchos los encantos que tengo que arreglar? Déjame ver. Sí, son varios. Ahora, off you go. ¡Gracias, André! Ay, no, hermosuras. Me dio un montón de encargos ahí. Tengo que arreglar un encanto que le hizo a Goofy, a Mamagotel. Uh, pero tenemos otra memoria aquí. Vamos a ver si es nuevo rompecabezas. Ah, no, esta era moneda. Pero síganme, 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 porque les quiero enseñar una cosa que me encontré más temprano. La calabaza que el Hada Madrina va a convertir en carroza. Miren, fíjense cómo está creciendo ya. En el gameplay anterior estaba verde. Ahora ya se puso anaranjada. ¡Wow! Ya casi está lista. Ya casi está lista para el encanto. Ay, qué bueno que ya se vino para acá el Hada Madrina, porque le tengo regalitos. A ver si nos sube la amistad. Ay, con permisito, con permisito, Simba, el necesito. Me urge, me urge hablar aquí con el Hada Madrina. Vamos a darle sus regalitos. ¿Qué tal, qué tal? Sus dulces de menta. No, no, no subió. Entonces nos vamos a tener que ir a trabajar. Pero de que subimos la amistad hoy hasta el nivel 10, eso de fijo. Porque ya vieron cómo está la calabaza, Andre Lovers. Y yo quiero esa carroza. ¡Yay! ¡Nivel 10! ¡Nivel 10! ¡Nivel 10! Ya estamos listos. Ya estamos listos para la calabaza. Digo, para la carroza. Ok, vamos entonces a arreglar los encantos del Hada Madrina. Voy a ponerle el lente o la lente nueva a mi cámara. No estoy segura si es el lente o la lente. ¡Oh! No vamos a poder continuar. Dice que le tengo que tomar la foto en la casa de Mimi entre 4 de la tarde y 12 de la noche. Pero bueno, sí cumplimos la meta del nivel 10 de Hada Madrina. Y entonces ahora vámonos a subir la amistad con Vanelo Pique. También tenemos que hacer eso. Aquí debe estar en su casita. ¡Ay no! ¡Está durmiendo! ¡Uy! ¡Hermosuras! Bueno, entonces tampoco eso se va a poder hacer hoy. Ok, entonces ¿qué les parece si vamos a decorar aquí un poquito? Continuamos aquí con la casa de Monsters Inc. Que habíamos empezado. Este yo creo que es el dormitorio. Sí, ahí tenemos ya el dormitorio terminado. La sala. Entonces vamos a hacer la cocina. ¡Uy! ¡Está súper amplio! Ok, ahora sí le voy a poner este papel. Y se lo vamos a combinar con... A ver cómo se ve. Ok, y tiene que ser grande esta cocina porque tiene muchos estudiantes viviendo aquí. Y por lo tanto va a necesitar mucho espacio para guardar comida. Para guardar los platos cubiertos. ¡Uy! ¡Hermosuras! No sé, no sé. Está difícil. Me están saliendo... Creo que tengo dos tonos de azul. Ah, ok. Yo creo que ya sé cuál es la diferencia. Los que dice que tiene mármol arriba. Esos son como un poquito más claritos. Parecen como azules más bien. Ok. Estufa, estufa. No surge una estufa. Y yo... Oh, sí, sí tengo, sí tengo. Qué bueno. Pero como que está un poquito mal organizado. Mejor vamos a poner la estufa un poquito más cerca de la pila. Porque así, si estamos cocinando por aquí y se nos ensucian las manos, rapidito podemos venir aquí a lavarnoslas. Y a ver qué más, qué más ponemos. No sé, como que estoy cambiando de pensar. Mejor le voy a poner a toda la cocina este ladrillito. Me está gustando más. Y así dejamos el otro papel tapiz para otro cuarto. Poner más espacio como para ollas. Y por aquí más espacio para guardar cosas. Le puse aquí demasiado alto estos mueblecitos o se los puse demasiado bajos aquí. Porque digamos que Mike Kwasowski no es el más alto de los monstruos. Bueno, tenemos azul y ese sí es bastante alto. Uy, vamos a tener aquí un conflicto de intereses. Uy, necesitamos ventanas. Yo no sé por qué siempre se me olvidan las ventanas. Tenemos muchísimo espacio por aquí, hermosuras. Por aquí yo pensaba poner la mesa. Vamos a poner mejor dos mesas para que tengan suficiente espacio los estudiantes. Uy, yo creo que vamos a tener que ir a comprar sillas donde Don Rico Macpato. Estas me gustan, pero solo tengo dos. Don Rico Macpato, voy a necesitar ordenar unas cuantas cosillas. André, tenía tiempo que no venías aquí a mi tienda. André, escuché que andas mal informando mi tienda. Y dices que no tengo suficientes cosas nuevas. Ah, bueno, pues es la verdad, Don Rico Macpato. Tiene que ponerse usted más trucha a traer cosas nuevas. Ah, no, me gustan más estas. Sí, 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 me gustaron más esas sillas hermosuras. No las había visto, pero me parece que les van mejor. Me gustaría que quedaran un poquito más pegadas aquí a la mesa, pero no se puede. Uy, justito voy a tener servicio para ocho. Yo creo que les puse unos demasiado elegantes. Los estudiantes de universidad les gusta hacer así como desastres, fiestas y esas cosas. Debería haber puesto los otros que no son tan elegantes. Pero bueno, así lo vamos a dejar. Vamos a ver, vamos a ver qué tal, cómo les va con esos. Y aquí, ah, ya sé, se me ocurre qué poner. Ok, ahora sí. Bueno, nos quedó la cocina. Vamos a hacer unos pequeños cambios. A ver, a ver, a ver. Oh, sí, sí, perfecto. Ahora sí. Ahora sí, hermosuras. Ahora sí ya quedó la cocina aquí de Monsters Inc. Y bueno, déjenme en los comentarios qué les parece cómo va quedando aquí la universidad de Monsters Inc. Uh, ya se despertó Vanellope. Vamos a ver si tengo algún regalito para subir la amistad rápido con Vanellope. Pero no me está dejando hablarle. Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No te me vayas a ir, no, no, es que se grichea mucho. Ok, por fin. No tengo lo que ella quiere, pero vamos a ver si me sube con estos. Los primeros niveles son más fáciles de subir. Uh, sí, lo subió, lo subió. ¡Yay! Nivel 2, nivel 2. Uh, me gustan las medias que nos dieron. Y la vamos a poner que nos ayude en el jardín. Ah, tenemos visión. Andrés, si me voy a quedar aquí, tenemos que hacer algunos cambios en el valle. Primero, el jardín. Aquí te voy a dar estas semillas de dulces. Siembralas y me las traes cuando estén listas. Uh, ok, eso va a estar interesante. Wally, 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 ¿me dejas sembrar ahí por tu huerto unas semillas de dulces? Ay, qué lindo Wally, siempre tan tierno. Sí me dejó. Ok, este es el lugar perfecto. Uy, voy a tener que correr aquí estos baules. ¡Ay, qué divertido! Ah, no, tengo 10. Uy, a ver si caben. Como que hicieron diferente esto del sembrado. Antes quedaban los huequitos uno junto al otro y ahora quedan como un poco más separados. Ay, Andrew Lovers, ojalá nos quepan todas aquí. Me gustaría que quedara así más organizadito. No me gustaría que vayan a quedar todos separados uno del otro. ¡Uy, sí, justito! ¡No escupieron! Ya quiero ver cómo se van a ver estas matitas. ¡Uy, les debería haber puesto el agua mágica para ver rápido cómo es que se ven! Bueno, ya que ando por aquí me voy a ir a cocinar las recetas que quiere Vanellope de regalos. Quiere un platón de queso, fish creole, no sé qué será eso. Pero el queso sí lo tenemos, sí tenemos la receta. Ah, por aquí ya está listo. Uy, va a estar difícil de adivinar porque son cinco ingredientes. Bueno, la flor que quiere si la tengo por aquí. ¡Hola, patodonal! ¡Uy, qué rápido que crecieron los dulces! ¡Wow, súper rápido! Bueno, me los llevo de una vez. ¡Ay, son como de Navidad! Son de su pastosito ante menta. ¡Uy, hermosuras! Algo pasó. Donde tenía mis flores ya no están. Me faltan todas las azules, las moradas, las rosapink y las blancas. ¡Uy, no! ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron eso? No se vale. Voy a tener que empezar a agarrar otra vez blancas, flores blancas, azules, moradas y rosadas. ¡Hola, Ana! Bueno, démosle de los dulces aquí a Vanellope. Mira, Vanellope, qué rápido que crecieron tus dulces. ¡Ja, ja, ja! Mira lo que te voy a enseñar. Puedes decorar con dulces mi casita. Además, te voy a dar paletas gigantes y un pavimento de galletas. ¡Oh! Y hazme una pista de carreras. ¡Oh, wow! Ok, vámonos. ¡Vámonos de aquí, viejo chum! ¡Uy, no! Vamos a necesitar más campo. ¡Wow! Ahora sí, ahora sí que estamos en problemas, hermosuras, porque... Dice Vanellope que tengo que hacerlo por su casa. Que se la tengo que decorar con esos dulces. Entonces, le tengo que hacer una pista de carros de carrera. Yo creo que nos vamos a tener que llevar la casa de Vanellope y de aquí. Y ponerla en otro lado donde haya más campo. ¡Uy, André Lovers! Pero eso va a tener que esperar hasta el otro gameplay. Porque ya para este se nos acabó el tiempo. ¡Poom! ¡Poom!